Hola estudiantes, yo soy Marisol y en este video de pasos por ingeniería continuamos viendo criterios de divisibilidad y en este video en especial vamos a ver la divisibilidad entre 11. Antes les quiero comentar que tengo una tienda online que la encuentran como GeekPiPro en Instagram y también en internet como www.geekpipro.com donde van a encontrar productos como este que estoy segura que les van a gustar un montón y con ello apoyan demasiado el contenido de pasos por ingeniería. Sin más, comencemos con el video. Criterios de divisibilidad. Este video pertenece a esta lista de reproducción que si no han visto se las dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo para que vayan a ver todos estos videos, ya que en este video vamos a ver la divisibilidad entre 11. Y en los videos pasados de esta lista de reproducción ya vimos la divisibilidad entre el número 2, 3, etc. y en los siguientes videos de esta misma lista de reproducción encontrarán otras divisibilidades. Y retomando de esos videos de criterios de divisibilidad debemos aclarar que la divisibilidad entre 11 o cualquier otra divisibilidad, dividir un número entre otro número dice que se cumple esa divisibilidad si el resultado de esa división da un número sin decimales. Así que tomando eso en cuenta enfoquémonos en divisibilidad entre 11. Y se dice que un número es divisible entre 11 cuando, y hay dos casos, empecemos con el primer caso. La diferencia entre la suma de los valores absolutos de los dígitos del lugar impar y la suma de los valores absolutos de los dígitos del lugar par sea 0. Esta primera condición que si se cumple inmediatamente ese número es divisible entre 11, nos explica lo siguiente, por la diferencia hace referencia a la resta, la operación de resta. ¿Entre qué valores va a ser la resta? Bueno, pues entre la suma de los valores absolutos de los dígitos del lugar impar y la suma de los valores absolutos de los dígitos del lugar par, y esa diferencia, esa resta tiene que dar 0. Si esto se cumple entonces ese número es divisible entre 11. Para entender mejor esta explicación vamos a verlo gráficamente, si lo representamos de esta manera. La primera parte de la diferencia es la suma de los valores absolutos de los dígitos impares, es decir, la suma de dígitos del lugar impar. Y la otra suma es de los valores absolutos de los dígitos del lugar par, que sería la suma de dígitos del lugar par. Aquí omití la palabra la suma de los valores absolutos, porque aún no llegamos en esta lista de reproducción a ver los temas de números negativos, pero por si ustedes tienen un número que es negativo, hacen esta referencia del valor absoluto para decirnos que nos olvidemos del signo y tomemos todos los valores como positivos. Por ejemplo, si tuviéramos el número negativo menos 518, el valor absoluto de ese número, el valor absoluto se marca con estas dos líneas, pues va a ser igual al valor positivo de éste, quedando 518. Entonces, prácticamente por esta parte de valor absoluto hace referencia a que los sumemos, aunque sean negativos, tomarlos como positivos. Esta explicación queda un poco ambigua, pero la vamos a ver más adelante cuando veamos los números negativos y también el valor absoluto como tema tal cual. Repito, se toma el número como si fuera positivo sólo para esa suma y hacer la evaluación, la resta entre esas sumas y ver que nos dé un número igual a 0. Así que por ahora lo podemos simplificar de esta manera, asumiendo que cada uno de estos habla de dígitos en valor absoluto, en valor positivo. Pero aunque ya tengamos esta explicación tal cual gráficamente, pues no es lo mismo hasta que lo veamos con un ejemplo. Así que veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el número 8,327 y lo que nos preguntamos es que si este número es divisible entre 11, entre 11. Podríamos pasar a dividir directamente, sin embargo, en estos criterios de divisibilidad queremos evaluar al número para averiguar, antes de dividir, si éste va a tener como resultado un número sin decimales, es decir, que sea divisible entre 11. Por lo que hagamos lo del inciso A para ver si sí se cumple esta primera condición. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los dígitos del lugar impar. ¿Impar con respecto a qué? Bueno, los lugares siempre van a estar enumerados de derecha a izquierda, siempre en este sentido. Entonces, este primer dígito está en la posición 1, el siguiente en la 2, el siguiente en la 3, el siguiente en la 4 y si tuviéramos más dígitos, el siguiente en la 5, el siguiente en la 6, el siguiente en la 7, etc. Y si este está en el lugar 1, entonces se trata de un lugar impar, el siguiente es el lugar número 2, 2 es un número par, así que no cuenta, el siguiente es el lugar 3, así que sí cuenta, el siguiente es un lugar 4 y el lugar 4 es par, así que no se cuenta. Los números o dígitos de lugares impares terminan siendo 7 y 3. Los pongo en rojo para que identifiquemos más rápidamente los impares. Ahora vamos con los pares, que vamos a quedarnos con el color azul, pues prácticamente ya es más fácil identificarlos porque ¿cuáles son los lugares pares? Pues los que no son impares, así que quedaría este y este, el número 2 y el número 8. Vamos a dejar por mientras esta incógnita de la división. Pasemos primero a esta evaluación, ya identificamos los lugares impares que están en rojo y los lugares pares que están en azul. Ahora pasemos a hacer la suma de esos dígitos y al hacer la suma de los dígitos tenemos lo siguiente. Primero tenemos que sumar dentro de estos paréntesis los dígitos, los números, del lugar impar. En este caso, impar en rojo, tendríamos que sumar 7 más 3, así que tenemos aquí 7 más 3. A eso tenemos que hacer la diferencia, es decir, la resta de la suma de los dígitos del lugar par. El lugar par está en azul, así que tenemos que sumar 8 más 2, que quedaría como 8 más 2. Aquí podemos escribir 2 más 8 y acá 3 más 7 y es exactamente lo mismo. Hay que sumar de un lado los rojos y de otro lado los azules, donde el azul es el lugar par y el rojo el lugar impar. ¿Qué tenemos aquí? Aquí es donde vale mencionar que nuevamente son los valores absolutos, es decir, números positivos independientemente si este número fuera un número negativo. Ahora bien, ya que hicimos lo que nos dice el inciso A, falta realizar las operaciones. 7 más 3 es equivalente a 10 y 8 más 2 es equivalente a 10, así que tendríamos 10 menos 10. Y en efecto, 10 menos 10 es equivalente a 0. Y si la diferencia da 0, entonces automáticamente ese número se trata de un número divisible entre 11, porque se tiene que cumplir o esta condición A o la siguiente condición B, que vamos a ver más adelante. Con que se cumpla una de estas, automáticamente el número sí es divisible entre 11, así que hagamos esta división si quieren en calculadora para comprobar que en efecto sí es divisible entre 11. 8,327 entre 11 es equivalente a 757. 757 es un número sin decimales, por lo cual se cumple la divisibilidad entre ese número, porque da un número sin decimales. Veamos un segundo ejemplo de este primer inciso A. Ahora tenemos el número 3234. Queremos ver si este número es divisible entre 11, probando la primera condición para que esto sea válido. Así que dejamos esto como una incógnita y vamos a proceder a hacer esto que ya aprendimos a realizar. Para este segundo ejemplo, yo les recomiendo que pausen el video, traten de resolverlo por su cuenta y ya que lo hayan terminado de realizar, vuelvan a ponerle play a este video para que sigan conmigo todo el proceso y verifiquen que lleguemos al mismo resultado. Y si este video les sirvió y les es útil, háganmelo saber en la caja de comentarios abajo con algún comentario porque voy a estar respondiendo todos los comentarios. Y ya que estén por ahí, no se olviden de dejar un like en el video que con eso me ayudan muchísimo. Esperando que ya lo hayan hecho, vamos a continuar con este segundo ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Primero identificar los lugares impares y los lugares pares. Nuevamente, los lugares los contamos empezando desde el 1, de derecha a izquierda. Este sería el lugar 1, este el 2, este el 3 y este el 4. Así que ¿cuáles son los lugares impares? Bueno, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles son los números impares? 1 y 3. Así que los números que están en lugar impar son 2 y 4. Hagamos lo mismo con los lugares pares. Tenemos el lugar 1, el lugar 2, el lugar 3, el lugar 4. ¿Cuáles de estos son lugares pares? Pues 2 y 4, o sencillamente los que faltan. Ya que identificamos el lugar impar y el lugar par, ahora tenemos que hacer la suma de esos dígitos. Primero tendríamos la suma de 2 más 4 y después la suma de 3 más 3. Así que escribimos eso de este lado. Suma de los dígitos de lugar impar que sería 4 y 2, quedando 4 más 2, y la suma de dígitos de lugar impar que sería 3 más 3. Nuevamente pudiésemos escribir 2 más 4 y aquí pues es el mismo dígito, pero podría ordenarlo de cualquier manera porque tiene que ser la suma de esos valores con valor absoluto, es decir positivos, independientemente si este fuera un número negativo. Así que da lo mismo hacer 4 más 2 que 2 más 4. Dicho esto, vamos a realizar las operaciones. 4 más 2 es equivalente a 6 y a eso tendríamos que restar 3 más 3 que es equivalente a 6. Así que 6 menos 6 es equivalente a 0. Recuerden que se tiene que hacer la diferencia o la resta de esas dos sumas. Y sí, dio un resultado igual a 0. Así que inmediatamente sabemos que ese número es divisible entre 11 porque tiene que dar un número sin decimales, sin residuo, al hacer la división con el número 11 y comprobémoslo si quieren con calculadora. 3.234 entre 11 es equivalente a 294 y 294 es un número entero sin decimales. Así que en efecto, como se cumplió esta condición A, eso hace que el número sea divisible entre 11. Y esto es válido no sólo para estos dos ejemplos, sino para cualquiera y espero que sigan practicando. Pero tenemos un segundo inciso como lo dije al inicio. Si esto que acabamos de desarrollar no da un resultado igual a 0, pues no se desesperen porque hay otra posibilidad para que su número sea divisible entre 11. Descartamos la primera y vamos por la segunda. La segunda nos dice que un número es divisible entre 11 cuando, inciso B, la diferencia entre la suma de los valores absolutos de los dígitos del lugar impar y la suma de los valores absolutos de los dígitos par sea múltiplo de 11. Así que no se preocupen porque es hacer todo el mismo proceso, pero si el resultado no es 0, pues nos falta averiguar si el resultado es múltiplo de 11. Y si el resultado de esa diferencia es múltiplo de 11, entonces también es divisible entre 11. Veamos un ejemplo de este segundo inciso. Tenemos el número 5.224.813. A eso necesitamos dividirlo entre 11. Vamos a dejar la división con signo de interrogación y vamos a probar esto que ya aprendimos, que sería todo esto hasta aquí, porque ahora tenemos la opción de que sea múltiplo de 11. Así que tenemos que hacer esto mismo y si esto es igual a un múltiplo de 11, entonces también va a ser válido. Así que comencemos viendo los lugares impares y los lugares pares. Nuevamente se tienen que enumerar estos de manera de derecha a izquierda, comenzando desde el 1. Este sería el lugar 1, este el 2, este el 3, este el 4, este el 5, este el 6 y este el 7. ¿Cuáles son los lugares impares? Bueno, pues prácticamente dejando uno sí y uno no, uno sí y uno no, desde el primero. El 1, el 3, el 5 y el 7. 1, 3, 5 y 7 no son números pares, entonces tampoco son lugares pares. Quedando que los números o dígitos del lugar impar son 3, 8, 2 y 5, o 5, 2, 8 y 3, que serían estos. Y ahora identificamos el lugar par, que pues sería el lugar 2, 4 y 6, o más fácil, los que no tenemos subrayados. Hecho esto, ahora tenemos que hacer la suma de los dígitos impares en rojo y a eso vamos a restar la suma de los dígitos pares en azul, quedando que primero sumaríamos los que están en rojo, los lugares impares, 5 más 2 más 8 más 3, quedando 5 más 2 más 8 más 3. A eso tenemos que restar los dígitos de lugares pares, en este caso los azules, 1, 4 y 2, o al revés, 2, 4 y 1, es lo mismo porque es una suma, en este caso 1, 4 y 2. Veamos el resultado. Primero sumemos los dígitos del lugar impar, 5 más 2 es 7, 7 más 8 es equivalente a 15 y 15 más 3 es equivalente a 18, así que aquí tendríamos 18 y a eso restamos la suma de los dígitos de valor par, que serían 1 más 4 más 2, 1 más 4 es 5 y 5 más 2 es 7, así que al final de cuentas nos quedaría 18 menos 7 y 18 menos 7 es equivalente a 11 y ese es el resultado, pero recuerden que la siguiente condición es que sea un múltiplo de 11, entonces ahora nos tenemos que preguntar si 11 es múltiplo de 11. ¿Cómo saber si este valor es múltiplo de 11? Si multiplicamos a 11 por algo, 11 por algo, y ese algo tiene que ser un número entero cualquiera, en este caso 11 por 1 es equivalente a 11, así que sí, 11 es múltiplo de 11. ¿Cuáles otros resultados pudiesen tener de esta resta que hagan que sea divisible entre 11? Cualquier múltiplo de 11, podemos irnos fácilmente con las tablas de multiplicar, 11 por 1 es equivalente a 11, 11 por 2 es igual a 22, 11, 22 y así así continuáramos con más números enteros, encontraríamos todos los valores múltiplos de 11 que si dan como resultado de la resta también son divisibles entre 11, así que como dio 11 este número sí es divisible entre 11 y al hacer la división de 5.224.813 entre 11, eso es equivalente a 474.983, un número sin decimales, y con esto se cumple la segunda condición para que ese número sea divisible entre 11 y ve como resultado un número sin decimales. Continúen practicando con más números y viendo la lista de reproducción porque continuaremos con otros criterios de divisibilidad. Espero les haya gustado y servido mucho este vídeo, si fue así no se olviden de dejar sus likes que con eso me ayudan un montón, y también suscribiéndose al canal en el botón rojo. Muchas gracias por ello, también deja tu comentario diciéndome que este vídeo te gustó, porque voy a estar respondiendo todos los comentarios del vídeo. Sin más, nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Suscríbete!